y así iniciamos un programa más de we the people y de conducción Héctor Roca por esta sub radio por internet magiclatinosvegas.org la otra cara de Sin City desde Las Vegas Nevada para el mundo invitamos a la teleaudiencia al club de escritores hispanos literarte les invita al primer encuentro de escritores, libros, autores, lecturas e intercambios este 10 de diciembre, este sábado 10 de diciembre del 2022 en el ayuntamiento de North Las Vegas en el 2250 de Las Vegas Boulevard, North Las Vegas de 1.30 de la tarde a 5 de la tarde es totalmente gratuito y habrá comida y bebida los invitamos buenas tardes Héctor porque aparte Héctor es uno de los participantes en este evento tema de hoy we the people FIFA corrupción e impunidad es un tema tan largo y tiene un desarrollo en el tiempo que no es posible abarcarlo en una sola emisión pero queremos dar un pantallazo de que se trata este tema de la corrupción en el máximo organismo internacional que nuclea y hegemoniza la actividad futbolística de todos los países en el mundo. Este organismo que es el que decide dónde y cuándo se realizan los torneos mundiales de fútbol no está exento de necesitar analizar su actividad, su trayectoria con lupa porque esa posibilidad de controlar toda la actividad futbolística que tanta atracción ejércena en las sociedades se puede decir de todos los países del mundo le da una amplia capacidad no sólo para gestionar esa actividad futbolística sino para manejar todo el dinero que se mueve en función y a expensas de esta actividad. La FIFA que se ha manejado muy oscuramente desde muy largo tiempo atrás no nos olvidemos que en su trayectoria ha favorecido la realización de torneos en lugares donde no existe ese deporte, esa actividad. Creo que uno de ellos es Catar, ¿verdad? Por supuesto. Evidentemente es porque hay muy fuertes intereses en realizar estos eventos en esos lugares. no nos olvidemos que también lo hizo en Sudáfrica donde el principal deporte de competencia de equipos no es precisamente en el fútbol, ni por lejos. Allí predomina el rugby. Pero el rugby, aún con sus zonas oscuras, siempre ha sido una actividad reservada a el desempeño mateo. lo cual aleja mucho las posibilidades de realizar negocios en torno a este deporte. Pero la actividad fraudulenta de la FIFA no podría haberse desarrollado a tal extremo si no hubiera tenido la asociación importante de los medios de comunicación de distintos lugares del mundo. Esas redes de comunicación vieron generarse sociedades que gestionaban el otorgamiento de los derechos televisivos y trabajaban como puente con los distintos suborganismos de la FIFA. Por ejemplo, hablamos del año 1978 donde la FIFA le otorga a la República Argentina gobernada por una triada de militares genocidas sin importar del tema de los derechos humanos que no es motivo de análisis en este programa. pero ya en ese momento estamos hablando de la fin de la década del 70 Televisa de México tiene una importantísima función en la comunicación y la transmisión de este mundial que al frente de la FIFA estaba Joe aprobado Harvey Lange sin entrar en demasiados detalles mencionemos que este personaje brasileño de origen tuvo una influencia tal que sus ramificaciones por ejemplo en la Argentina grondona grondona el periodista no ah perdón el presidente el periodista se llama Mariano grondona no se llama Alejandro grondona dijiste el apellido nada más así que no podía saber la realidad es que este personaje el segundo que mencionamos grondona diversos periodistas dieron a conocer cómo tramitó sus influencias y gestionó los sobornos ¿qué pasaba con los sobornos? todas las organizaciones que nuclean el fútbol desde la FIFA para abajo eligen a sus responsables por medio de votaciones pero esas votaciones se han manejado siempre con sobornos por ejemplo en el caso máximo que es el de la FIFA hay filmaciones que han realizado periodistas del acto de soborno a los dirigentes de las federaciones de países africanos no por supuesto como miembro directo de la FIFA pero hay un caso filmado donde le ofrecen a un presidente del organismo que nuclea el fútbol en un país de África se firmó en una habitación de un hotel donde un supuesto enviado de la FIFA le ofrece 800 mil dólares para garantizar su voto en la selección esto fue este año más o menos estamos hablando de hace más de una década atrás antes de que antes de que surgiera o sea tanto desarrollo de la corrupción a ojos vista terminó generando juicios en Estados Unidos con intervención del FBI y aunque no se desarmó todo el entramado que sigue manejando la cuestión del fútbol muchos de ellos han estos dirigentes han terminado presos al comprobarse de los actos de soborno podemos dar un nombre un dirigente de apellido Jaudia que hay que aclarar que muchos de todos estos que fueron imputados llegaron a la instancia penal a través de delaciones de otros subordinados que descontentos o presionados para ignorar su propia pena su propio castigo terminaban denunciando a quienes manejaban los sobornos y hablando de del dirigente argentino Julio Grandona uno de sus subalternos llegó a decir una denuncia que no no tuvo finalmente castigo porque Grandona murió antes llegó a decir que él lo veía a este personaje Julio Grandona quedarse muchas veces con parte de no soborno porque consideraba que era demasiado que le estaban dando al sobornado se cobraba la comisión que tremenda de todo este entramado que debemos escenificarlo hablando no sólo de la FIFA y de las entidades que sonalmente en distintos lugares del mundo agrupan a un conjunto de asociaciones futbolísticas de países dimitrófes como por ejemplo la conmebol que nuclea a los países de Sudamérica donde estos personajes que mencionamos Joao Javelange Julio Gondona y otros manejaban el negocio de la relación con las cadenas televisivas a través de organismos y sociedades que hacían de enlace entre los dirigentes de estas asociaciones futbolísticas de Sudamérica por ejemplo hacían de enlace con las grandes cadenas televisivas no sé estamos hablando de Televisa o Globo en Brasil hemos aclarado que Televisa es de México pero estos grandes organismos que tienen una raíz local en los países de origen extienden sus tentáculos a muy diversa cantidad de otros países laterales estos personajes tuvieron sus más y sus menos a través de muchos años incluso competencias internas por ejemplo Traffic de Brasil y TIT de Argentina se ven acosados por una nueva organización un nuevo organismo que trata de quitarles el control de estas de este negocio del futbol y se generan juicios entre ambos finalmente esa asociación de nombre la TISA establece su sede jurídica en Uruguay y la pretensión de incluir a Chile se encuentra con la oposición de el entonces presidente de la federación chilena de nombre o apellido mejor dicho Nichols que dice cuando ofrece integrar esa nueva sociedad para el manejo y el control de las competencias futbolísticas en Sudamérica le dicen que tiene que firmar y él dice si no firma a Grandona primero yo no firmo y él termina siendo sustituido por un personaje de el apellido Jardue que sí firma y integra Chile a esta nueva sociedad que va a explotar un fútbol en Sudamérica en adelante pero aclaremos que pasado el tiempo este Jardue Tetán Jardue termina entregándose al FBI para reducir cuando se destapan todos estos estos entramados termina entregándose al FBI para minorar su su castigo y es uno de los tantos arrepentidos que termina delatando a sus a quienes están por encima esto de arrepentidos es para bajar la condena no creo que los psicópatas no se arrepientan pero bueno todo esto que estamos hablando lo estamos o sea lo estamos significando en Sudamérica pero organizaciones que nuclean a varios países hay muchas tal vez en otro capítulo podríamos hablar de la CONCACAF que es la que agrupa a los países del norte y de Centroamérica que son un buen número y tienen también casi tantos problemas como estos que hemos estado apenas gozando cuando hablamos de Sudamérica imagínense entonces aquellas asociaciones que nuclean a lugares como el África el Asia y distintas regiones de Europa o sea que hay mucha tela para cortar para cortar en esto pero es evidente que el negocio del fútbol que atrae multitudes en todo el mundo tiene un largo arrastre de corrupción lo que pasa es que hay mucho dinero en el pueblo muchísimo a tal punto que un exitoso banquero dejó la actividad bancaria para convertirse en dirigente de una asociación del fútbol si queremos entrar en detalle podemos decir que se trata de de Seira de origen brasileño que le resultó más rentable en los negocios del fútbol que los negocios bancarios increíble ¿no? pero como habíamos señalado antes todo esto está relacionado enraizado en las ventajosas sociedades que se establecen con las cadenas de comunicación televisiva fundamentalmente ¿sabes que es lo que mueve de alguna manera? claro pero no nos olvidemos que sin ellas el fútbol no se podría ver más que en la cancha más que en el lugar no transmitida a nivel mundial sí sí hubo transmisión a nivel mundial por medio de la radio pero no es lo mismo no no pero yo recuerdo escuchar las transmisiones de los mundiales antes que la televisión tuviera la posibilidad de ampliar con la imagen la satisfacción de ver o sea la televisión lo convierte en un espectáculo rentable la radio era solo para fanáticos la radio era solo algo informativo informativo entonces yo recuerdo las transmisiones las transmisiones radiales de por ejemplo el mundial de 1954 que trataba de apurarme a la salida del colegio para poder llegar a casa a escucharlo sí y el mundial que Alemania derrota en la final a a una maravillosa equipo húngaro la solidez alemana logra imponerse y vemos o escuchamos ese ese mundial lo escuchamos por un medio del portento que era la radio y la comunicación en esa época Pero ya la presencia, la participación de la televisión años después convierte al fútbol en el espectáculo más visto en todo el mundo Porque es casi incalculable el número de millones de personas que frente al televisor ven el desarrollo de estos torneos Pero volviendo a estos inicios, debemos recordar que el fútbol nace amateur O sea, desde fines del siglo XIX hay desarrollo, y a comienzos particularmente del siglo XX Hay el desarrollo de clubes de fútbol, ya no solo en Europa, a partir de Inglaterra Sino en Sudamérica, donde los europeos traen esa costumbre deportiva Y comienzan a surgir clubes en países como Argentina, Uruguay y países aledaños Comenzando el germen de la organización de torneos Y el desarrollo de los organismos que controlaban estos torneos O sea, que le daban un cierto sistema Pero esto estaba acompañado de un aprovechamiento de los beneficios que daban Porque el público tenía que pagar para ver los partidos Pero a los jugadores que eran amateur no les pagaban Hay un caso de un gran jugador argentino De la época del amateurismo Esto me lo cuenta mi padre que jugó con él De apellido Armando Neri O sea, de nombre y apellido Armando Neri Que recibía del club mensualmente Por jugar Era un defensor famoso Que le hizo algunas pillerías a equipos de Uruguay y de Brasil Como discutir con el árbitro por muchos minutos Para aminorar el famoso empuje que tenía El equipo brasileño luego de hacer un gol Se convertía en una avalancha Y discutía tanto con el árbitro Hasta que se terminó Enfriando esa efervescencia futbolística Y se pudo emparejar el partido Pero este amateur brillante Recibía del club Un peso de remuneración mensual Pero su cuota de socio era de dos pesos O sea que a pesar de jugar Le cobraba Terminaba debiéndole al club Al club Esto en un medio donde Hablando de la República Argentina El fútbol lo practicaba Una naciente sociedad de clase media Con capacidad de autosustentación Pero en Brasil Hasta muy entrada a las décadas Del siglo XX Los jugadores brasileños Eran remunerados De manera miserable Y todos los beneficios Que daban Para los mandamás De las organizaciones confederales Hasta que finalmente Tuvieron que nuclearse En una asociación De defensa de sus derechos Para poder reivindicar Su justificada demanda De una remuneración Adecuada A los beneficios Que generaban con su talento Y esto ocurrió en Brasil O ocurrió muy tarde Estamos hablando ya De mediados Del siglo XX Transcurrió Prácticamente más de medio siglo Antes de que se pudiera reivindicar Los derechos de los jugadores explotados Y ahora los jugadores Cobran bien Muy bien Sí Porque son El principal Elemento Del show Obvio O sea Sin ellos Las expectativas Que ellos Generan Claro Claro Este deporte No podría llegar a tener Semejante grado De difusión Y adhesión Por parte de las multitudes Claro O sea Algunos de estos jugadores Han trascendido El ámbito nacional Y tienen Fanáticos En todo el mundo Estamos hablando del caso De Messi Donde se ven Graderías Pobladas por asiáticos Con banderas Con el nombre de Messi O Cristiano Ronaldo Ronaldo Que también es otro ídolo Que tiene ribetes internacionales Por la incensitud de su juego O Neymar en el caso de Brasil Pero bueno Por eso se justifican Los pases Millonarios Cada ¿Es todo? Si En euro dólares En 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 la moneda Europea O en dólares Por ejemplo Neymar fue transferido Desde El Barcelona De España Al Paris Saint Germain De Francia Por 222 millones De dólares Y No se sabe Exactamente Cuanto le costó Este club La transferencia La posterior transferencia De Messi Opa Claro Claro Bueno Por hoy No No vamos a avanzar Más en eso Posiblemente Con más datos Podamos hablar En el futuro Sobre este Gran negocio Que no Sería Posible Sin el Maridaje De las asociaciones Futbolísticas Que comandan Las distintas regiones Del mundo Y Los gigantes De la televisión Y El Hibridaje Que Representa Sus Asociaciones Que nuclean A ambas Partes Del gran negocio Por hoy Muchas gracias Y los invitamos A este evento De este sábado 10 De diciembre Club De escritores Hispanos Literarte Les invita El primer encuentro De escritores Libros Autores Lecturas E intercambios Es el primer Evento Así De esta Envergadura Aquí En Las Vegas Es este Sábado 10 De diciembre En el Ayuntamiento De North Las Vegas En el 2250 De Las Vegas Boulevard North Las Vegas De La 1 30 A las 5 De la Tarde Está Patrocinado También Por el Diario El Mundo Y por Nuestro Querido Periodista Roberto Peláez Romero Que fue El Mentor De esto Así que Es un Evento Donde Los invitamos Es gratuito A ver Comidas Y Bebidas Nos está Viendo En este Momento Roberto Peláez Romero Estamos Haciendo La promo De este Evento Tan Importante Para ti Y para La ciudad De Las Vegas Así que Los esperamos Y así Nos despedimos Hasta el Próximo Martes A las 5 De la Tarde En este Su programa Que se llama We The People Y de Conducción Héctor Roca Por esta Su radio Por internet Magic Latinos Vega Punto Or La otra Cara De Sin City Desde la Vegas Nevada Para el Mundo Trabajo Trabajo